Música Degrada a casa blanca, este ritmo y fantasía Una guitarra juguita no canta, canta mi Andalucía Degrada a casa blanca, tu me bailas en la plata Con tus ojos negros chiquitas y con tu boca enamorada Enamorada como tu, enamorada como tu Enamorada como tu, enamorada como tu Como tu, como tu, como tu Enamorada como tu Música Enamorada como tu, enamorada como tu Ah, 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 ah ah, 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 ah. Degrada la Casa Blanca, el trigo y fantasía, una guitarra oísta lo canta, canta bien la lucía. Degrada en la Casa Blanca, estriba y fantasia Una guitarra, guitarra canta, canta bien una lucía Oye, un hinoa, chafaybe, granoa Oye, un hinoa, chafaybe, granoa Oye, un hinoa, un hinoa, un hinoa Oye, un hinoa, un hinoa Degrada en la Casa Blanca, estriba y fantasia Una guitarra, guitarra canta, canta bien una lucía Degrada en la Casa Blanca, estriba y fantasia Una guitarra, guitarra canta, canta bien una lucía Que de la espina y de la espina